¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que se entreguen un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo conseguir todos y cada uno de los estilos de la reina del cubo. En este caso, como ven, ya tenemos el último estilo de la reina del cubo, el cual se llama perdición de la isla. Pero aparte de eso, vamos a conseguir todos los demás estilos de las demás cosas. En este caso, como ven, el pico, la mochila, el planeador, todo lo vamos a obtener. Aparte de que no únicamente vamos a tener eso, sino que si nos vamos al casillero, vamos a ver que tenemos el estilo normal, que es este, el estilo, ahí está, en negro y el estilo como en dorado, con verde. Así que vamos con el intro y les enseño cómo conseguir todos y cada uno de estos estilos. Para poder nosotros conseguir la skin vamos a necesitar sobrevivir a cinco fases de la tormenta teniendo armas del paralelo. Así que vamos a tener que conseguir algunas para poder empezar. Ok, ahorita ya tenemos un arma del paralelo. En este caso tenemos el rifle y lo que vamos a hacer es simplemente estar sobreviviendo con esta arma. Así que vamos a dar la vuelta, vamos a movernos, hay que salir de esta zona y escondernos, campear lo más lejos que se pueda para así poder sobrevivir a fases de la tormenta. Así que intentemos hacerlo. Unos cuantos segunditos y... Ahí está, tres fases sobrevividas, solo nos sueltan dos más, así que intentemos sacarlas. Ahí está, una tormenta más, solo nos suelta sobrevivir a una tormenta más. Venga, ahí está, desafío completado, ya sobrevivimos las cinco fases de la tormenta. Ahora simplemente tendremos que salir y recibir nuestro nuevo atuendo. Para poder hacer las intimidaciones en solo, vamos a tener que venir a buscar a nuestros amigos de la OI. Para eso va a haber bastantes bases, como es ese que tenemos aquí. Y lo que vamos a tener que hacer es matar a uno de la OI. Y una vez que esté derribado, simplemente vamos y... Aquí está, hay que intimidarlo. Hay que tener cuidado con su amigo, que no nos mate. Ahí está, ya intimidamos uno. Lo malo es que como solo hay dos guardias de la OI, no vamos a poder hacerlos completos en esta zona. Sino que tendremos que ir a buscar una segunda zona. Así que vamos a buscar esa segunda zona para poder terminar este desafío. En este caso yo voy a usar dos veces la misma ubicación. Que es esta que se encuentra al lado de Fabio Crindulce. Es esta de aquí. Pero les voy a dejar un pequeño mapa donde van a poder encontrar todas las zonas donde hay personajes de la OI. Así que no se preocupen. Nosotros simplemente tendremos que venir a hacer esto dos veces. O sea, intimidamos. Y listo, ya tendremos nuestro desafío completado. Con eso será suficiente para poder tener nuestra batalla de carga. Así que simplemente vámonos al lobby y vamos a ver nuestras recompensas. Bueno, la manera más rápida de hacer este desafío es, una vez que estamos a punto de buscar la partida, vamos a ver la ruta del autobús. En este caso, el paralelo quedó aquí en Ciudad Calaveral. Y de este lado hay una zona de choque. Entonces vamos a aterrizar en una zona de choque, agarrar una piedra sombría e irnos lo más rápido a esta zona. Ya que como va a haber desafíos dentro del paralelo, las personas van a caer aquí. Entonces esa va a ser nuestra tirada. Así que vamos a un sitio de choque. Una vez que ya estamos en esta zona, lo que vamos a hacer es que por lo mismo del desafío, vamos a tener personas bastante cerca. Entonces vamos a agarrar una piedra sombría y nos vamos a ir directito al paralelo que tenemos aquí al lado. El chiste es que tenemos que estar haciendo un salto espectral. El salto espectral es este, saltar y empujarnos durante tres segundos cerca de un enemigo. Entonces vamos a intentar buscar un enemigo que esté bastante cerca de nosotros. Seguimos aquí. Ahí está, los tres segundos completos. Como ven, bastante fácil. Nada más hay que saber hacerlo con inteligencia. Una vez que hicimos eso, ahora sí, vámonos al lobby y vamos a ver nuestras recompensas. Así que vámonos. Para hacer este desafío vamos a tener que venir al paralelo. Ya sea que lo busquemos aquí al principio o en alguna de las gritas, como por ejemplo la de aquí. Y las que están, acá hay otra. Desperdigadas al lado del mapa. Lo que tenemos que hacer es encontrar una ametralladora del paralelo y hacernos con una baja. Así que vamos a intentar buscarla lo más rápido posible. Vamos a intentar buscarla lo más rápido posible. Una vez ya estando en el lobby, vamos a ver que ya tenemos nuestras recompensas. Como ven, aquí está la reina del cubo con su estilo arrasadora. Se ve bastante chulo, se ve bastante increíble. Bueno, antes que nada, para poder conseguir estos desafíos, la página 2, vamos a tener que completar toda la página 1. Les voy a dejar una tarjetita aquí arriba para que puedan ir y completar todos estos desafíos. Una vez que ya los hayamos completado, ahora sí vamos a salir estos desafíos de la página 2. En este en especial nos vamos a concentrar en conseguir el planeador. Así que vamos a una partidita para enseñarles cómo se puede hacer esto. Para hacer este desafío lo más rápido posible, simplemente empezando la partida, vamos a tener que ir hacia acumulaciones a gradas. Y como ven, aquí va a haber como una estelita y simplemente vamos a tener que estar volando por encima de esta estela. ¿Verdad? Es aquí. Vamos a tener que estar planeando. Entonces, venimos. Y el mismo humor nos tendría que impulsar, entonces hay que bajar tantito. Ahí está. Simplemente estamos aquí y como ven, ya tendremos nuestro desafío completado. Ahora simplemente tendremos que salir al lobby y tomar nuestra recompensa. Ahí está. Ahora aquí tenemos una guadaña. Simplemente la tomamos y ahora hay que buscar enemigos para darles con todo. Mira, otra guadaña aquí. De hecho, esta es legendaria. Y me voy a quedar con esta combinación. Así, para poder escapar y utilizar la guadaña lo más rápido posible. Mira, aquí tenemos a alguien. Nuestra posible víctima. Ahí está. Venga. Ahí está. Muerto. ¿Qué creías, amigo? Que iba a estar fácil esta pelea. No, así no es. Ahí está. Vamos sumando. 60, 150. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos nuestro desafío de hacer 150 puntos de daño con el agua daña. Ahí está. Perfecto. Ahora simplemente tendremos que ir al lobby y conseguir nuestras recompensas. Bueno, para hacer este desafío tenemos que hacer un contrato de un tablón de contratos. Yo les recomiendo que como están todos haciendo los desafíos en el paralelo, busquemos el tablón de contratos más cercano al paralelo. En este caso me tocó a mí aquí, en cultivos corrientes, pero exactamente aquí hay un tablón de contrato. Entonces lo que voy a hacer es ir a esa zona, agarrar el contrato ahí y las personas que estén ahí dentro y que hagan sus bajas me van a ayudar a conseguir mi contrato y así conseguir mi recompensa lo más pronto posible. Ahí está. Como ven, ya tengo mi contrato. Ahora simplemente es esperar a que entre todos lo maten y con eso ya tendremos mi desafío completado. Aquí está nuestro queridísimo amigo. Ahí está. Terminamos el contrato y con eso tendremos el desafío completado. Ahí está. Ahora simplemente tendremos que abandonar y tendremos ya nuestras recompensas. Ahí está el nuevo aerosol. Así que vamos al lobby. Bueno, una vez ya que estamos en partida, para poder hacer este desafío tenemos que ir al paralelo. Ya sea que sea aquí o alguna de las gritas, de cualquier manera. Lo que vamos a necesitar es conseguir uno de los rifles del paralelo para poder así hacer dos tiros a la cabeza. Así que vamos a enfocarnos en intentar conseguirlo. Para hacer este desafío vamos a necesitar esta arma, el rifle del paralelo. Nosotros tenemos que hacer dos tiros a la cabeza a enemigos con esta arma. Así que la única manera de conseguirla es aquí dentro del paralelo, entonces les recomiendo que vengan. Y una vez que estén aquí, también lo que pueden hacer es conseguir bastantes cubos para ir mejorando el arma y así tenerla mucho más fuerte. Así que dénsele la vuelta y una vez que la tengan, ahora sí, busquen en enemigos. Vamos, tirito a la cabeza. ¡Ey! Un tiro a la cabeza, perfecto. Nos falta un tiro a la cabeza. Venga, tú vas a hacer nuestro tiro a la cabeza. Este jefe maestro, un tiro a la cabeza. Ahí está. Y completamos nuestro desafío. Ahora simplemente tendremos que regresar al lobby para tener nuestras recompensas. Una vez ya en el lobby, vamos a ver que ya tenemos todas nuestras recompensas. En este caso, por el desafío que acabamos de hacer, es esto, el himno de la reina. Bastante chulo. Y por haber completado todos los desafíos, ya tendremos todos los estilos de todas las recompensas en el último color. Bueno, ahí está, posición de la reina, el renderizado de la realidad, nuestra vórtice cúbico y el último estilo, que dice la reina del cubo, perdición de la isla. Así es, amigos, como vamos a obtener estas recompensas. Espero este video les haya gustado. Dicen que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.